¿Cómo están muchachos? El día de hoy vamos a tratar de nuevo bajarnos a Terrakion, obtenerlo no es la meta del día de hoy, sino bajarlo entre tres compañeros, aprovechando el evento de amistad donde nos da un aumento del ataque en incursiones con amigos. Vamos a tratar de obtenerlo solo con tres usuarios, mi compañero tiene una amistad por cuatro y mi otro compañero igual. Y luego vamos a finalizar tratando si lo podemos bajar entre dos y vamos adelante con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo ahora con 2. Ok, vamos. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo. Más o menos 50 segundos y vamos a tratar haciéndolo.